¿Y cómo ha sido Tamara de Bagotador? Llegó sin realizar declaraciones y así se mantuvo durante toda la jornada. Pero por ahora no vamos a hablar porque no ha terminado la dirigencia. Sí llegó a declarar por primera vez a la Fiscalía Regional del Bío Bío Tamara Vidal. La funcionaria del GORE es una pieza clave. Destapó el caso convenios cuando se autodenunció en julio pasado, revelando irregularidades en al menos nueve traspasos a fundaciones. Por eso es testigo. Sin embargo, el gobernador también se creyó en su contra y a raíz de la arista que se abrió por esa acción legal, fue requerida este martes. Una diligencia decretada por la Fiscalía a la que nos allanamos voluntariamente, que es que mi representado, doña Tamara, prestara declaraciones con calidad imputada el día de hoy. Pudimos responder a todas las preguntas que tenía la Fiscalía. Tamara Vidal abandonó la Fiscalía sin realizar declaraciones, tras una diligencia que era clave y que se extendió por casi seis horas. Ella se reunió también en muchas oportunidades, con las contrapartes de estas organizaciones. Entonces, por supuesto que enriquece la investigación. Mientras se desarrollaba la declaración, consejeros regionales llegaban a Contraloría para entregar antecedentes sobre un nuevo convenio cuestionado. En este caso, la asignación directa fue por 376 millones de pesos a la Corporación Motum, en cuya directiva figura un ex colaborador de Rodrigo Díaz. Cuando se firma este convenio, aparece de tesorero de la directiva, Giorgio Galgano, que también fue vocero de la campaña a gobernador de Rodrigo Díaz. No se han traspasado de buenas maneras los recursos. Aquí se ve que se entrega discrecionalmente, a dedo. ¿A quién le entregan? No es a cualquier persona. Son personas que estuvieron vinculadas en su pasada campaña. Por eso se solicita que se indaguen eventuales delitos en este millonario traspaso. Nos encontramos frente a autoridades peligrosas. Esa es la realidad que estamos enfrentando en este momento, lamentablemente en un gobierno regional que está por el suelo. El gobernador Rodrigo Díaz descartó irregularidades en esta asignación que se realizó en junio. Lo importante es que el tipo de conducción que nosotros hacemos en el gobierno regional no se circunscribe solo a los que votaron por mí o solo a los que han tenido algún tipo de vinculación conmigo. Es a todas las personas. Solo en la región del Bío Bío ya son más de 20 los convenios que están cuestionados. Tenemos investigación en casi toda la fiscalía regional a lo largo del país y respecto del cual efectivamente el Ministerio Público se encuentra desarrollando muchas diligencias de investigación. Por ahora la investigación del caso convenios en la región del Bío Bío sigue con diligencias pendientes. De hecho este viernes volverá a declarar el gobernador Rodrigo Díaz mientras Tamara Vidal sería requerida nuevamente la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.